El show de Raymond y Miguel Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista Buenas tardes Mundo, yo soy Carlos Batista Buenas tardes Planeta, yo soy Carlos Batista La televisión se da el lujo, porque es un lujo para ustedes De ver el hombre más caro de la televisión, el más bello El más glamuroso, miren esta colbata No la verán más en mi pecho, porque como eso está roto, no me lo vuelvo a poner Cosa que no sirva, yo no me la pongo Siempre le digo a las mujeres, miren a su alrededor ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso verás un hombre más bello? Que yo lo dudo, lo dudo Pero no vayan a suicidar a esos que tienen al lado de ustedes Eso fue lo que Dios les dio Este país nada más tiene dos hombres bonitos Que Omega y yo Después, los demás que recojan Hoy tenemos un programa muy especial Con un invitado de lujo Porque aquí solamente vienen los invitados internacionales A mí no me interesa hacer confradía con artistica de aquí Aquí no hay artista para yo traerlo A menos que sea mi compadre Luisa Binadel Porque ese es mi compadre Mi compadre No, no es artista, pero yo puedo traer a mi compadre Luisa Binadel No, Danilo no es mi compadre Danilo no es mi compadre Nunca, yo no conozco a ese hombre Yo, menos Yo conozco a Luisa Binadel Y a mi compadre Juan Luis Guerra Ese es mi compadre Hombre, muy caro Tenemos aquí un invitado Que nos llenará De humor Porque es un humorista de los mejores Que tiene las redes sociales Con un talento extraordinario Aquí tú no vas a ver ni que Chucky, Miguel No, 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 no Son humoristas de verdad Aquí está el moreno venezolano Que está con nosotros ¡Sua bienvenido! Ese es donde quiera Él es de Venezuela De Venezuela De Venezuela, me dice que usted es Sí, gracias papá Dios María María, que venezolana ¿Qué zona de Venezuela habla así? Entonces, tú Tú no eres de Venezuela Sí, yo soy de Venezuela Pero yo soy de la parte de atrás De hoyo negro Ah, de hoyo negro de Venezuela Ah, sí, a ese Y cuéntame Entonces, ¿qué busca aquí en el país? No, yo vine aquí de vacaciones Fue De que yo le eche el prato A una oficina me voy Oye, de vacaciones le vas a... No, pues yo mis vacaciones Las disfruta como yo quiero Eso es verdad Eso es verdad Ah, sí, a ese Entonces, cuéntame ¿Cómo fue ese trayecto De tú venir a abandonar a Venezuela? Porque se ve que tú eres rico Ah, sí, a ese No, no El dinero se nota Sí, por eso se nota Sí, 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 sí Ahora tú no No, yo nunca El dinero se nota Ah, sí, a ese ¿Cómo fue ese proceso De tú venir a Venezuela para acá? No, cuando yo vine por acá Yo vine por el aeropuerto de Dajabón ¿Por dónde? El aeropuerto de Dajabón Es un avión de Dajazos Pero la visa tuya es múltiple, ¿verdad? No, yo cuando vine por acá Yo estaba, ¿cómo dice? Regulizando ¿Cómo es? Regularizando ¿Él sabe? Es que yo me regularizo Yo cuando era junta A buscar el papel Me dio un papel Decía Planeta Azul Parece que yo soy del mundo entero Pero me dicen que tú en Venezuela Eres profesor de historia, de geografía No, de historia Yo sí sé de historia ¿De historia? Ah, eso Háblame del tratado de Basilea Mira, esos tratados Los da el Aduarte por ahí Es un balón que da de eso Todos los días en la calle De eso tratado Muy bueno eso tratado Ajá ¿Y cuál es tu conocimiento Con respecto a la peretroica El balonceto O Larry Pearl? Ah, eso mira Ese pica pollo Yo pensaba no lo iba a cerrar Pero quebló Eso no, no que está de domina Es otra cosa Pero, perdóname, perdóname Tú eres venezolano Ah, sí, así Pero que es mil a mi pe ¿Está de pena o está peinado? No, no Es para saber No, está muy bien Está bien Está bien Mira, ha sido tan Tan apetecible La presencia tuya aquí Ah, sí Que hay personas llamando Ah Tenemos la línea llena Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted, señor? De oro De oro Se nota, se nota Sí, dime tu pregunta Mira, tengo una inquietud Me gustaría saber Ya que tiene un invitado muy especial Muy caro, muy caro Sí, sí Eh, joven Ya que usted dice que es de Venezuela Tú me puedes decir Cómo se llama la capital de Venezuela Y cuáles lugares Tú me recomiendas que yo visite en Venezuela Mira, yo soy de Venezuela Pero yo no tiene que saberme todo Tome la capital Es al paso Tienen que llamarme al paso Tiene que saber que es la capital Yo soy dominicano Y me sé la capital ¿Cuál es la capital de aquí? Santo Domingo ¿Y la de Venezuela? Caracas Ah, pues él te dijo Él sabe Él sabe Buenas tardes Saludos, pues, vale ¿Cómo está? Carlos, ¿cómo te sientes, pues? De oro Así estamos, chamo Ah, perdón Es de vecino mío, seguro Es de allá ¿Usted es venezolano? Claro, pues, vale Ah, yo te dije Vecino mío, seguro Es de allá Cuál es tu pregunta A ver, primo De allá de Venezuela, pues ¿Dónde tú eres, vale, pues? De hoyo negro, yo soy ¿Eso no es? ¿Por dónde queda eso? Maracaibo, ¿qué vale? De la parte de atrás Abajo, ahí Sí, pero Pero, ¿qué? Pero de Maracaibo De Margarita ¿De dónde? ¿De qué? Margarita, Maracaibo Margarita es duro Esa muerda mucha funda Esa es otra Margarita Ah Esa es otra Margarita ¿Y cuál son? ¿Qué tú dices? Margarita es un pueblo De Venezuela Ah, también Del pueblo Margarita Ahí sí, ahí sí Yo conozco a ese también Tenemos otra llamadita Hola, ¿cómo está, Carlos? De oro Me encanta Gracias Tengo mucho por comunicarme, de verdad Muchas gracias Eh, yo quiero preguntarle ¿Cómo es que se llama? El Moreno Venezolano Ah, el Moreno Venezolano Sí ¿Usted conoce a Elías Piña Y esos sitios del sur? ¿Ah, quién? Elías Piña Elías A, ¿dónde? La gente de hoy no es frieta, eh Dan jabón ¿Ah, dónde quedan jabón? ¿Ah, dónde es? Porque Inepli... San Juan Ah, no, San Juan San Juan es duro Ahí no es que el abanico te cae atrás Mira, eso es peligroso por ahí Ay, esa es Juan Porque, perdóname, porque ¿Usted ha oído hablar de Haití? Ah, no, ese barrio no es nuevo ¿Quién va bien por ahí? ¿Eh? El haitiano es cliente ¿Cómo es que le está hablando? Entonces usted no ha hecho negocio con haitiano Todavía no ha tenido la oportunidad De conocer el PYME, el haitiano Todavía Todavía Ah, no ¿Usted no conoce a nadie de... Todavía Incluso yo soy el más blanco de mi familia Gracias, papá ¿Quién salió? Yo soy el más blanco de mi familia Ah, pero ya yo me imagino los otros ¿Tenemos más llamaditas? Buenas tardes Una llamadita Una última llamada Buenas tardes Señor Carlos, ¿cómo está? De oro De oro Que bueno Carlos, yo quiero hacerle dos preguntas, por favor La primera La primera Moreno, ¿dónde usted vive aquí en la casa? En Santo Domingo En mi casa En su casa Y... Qué bueno Y la otra pregunta Pero, 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 ¿en qué sector? En Gasco, en Don Bosco No, yo vivía en la Massimo Bando ¿De dónde? En la Massimo Gómez Pero en una torre, señor ¿Usted vive en una torre o dónde vive usted? ¿Usted vive en una torre? No, yo me muda mucho Depende de esa la construcción No, porque tú sabes No puede estar pagando casa por la ley Y la última pregunta Moreno Yo estuve un tiempo allá en Venezuela Y traje un millón de bolívares ¿Qué yo puedo comprar con eso aquí? Con plafé, mijo Con plafé, vete para ingresos Mira, que está de chuclito Te pelando con los brazos abiertos Así Así Entonces, otra pregunta ¿Usted no conoce lo que algo Que le llaman la camiona y cosas? ¿No ha habido hablar de eso? Es con eso Es con camiona Camiona es un vehículo grande Mira Mira, yo ha deseado ¿Tú sabes que hay gente que me sigue a mí? ¿Cómo? Hay gente que me sigue a mí, ¿verdad? En la red social A veces me han visto Correndo de la López de Vega Ellos piensan que yo Recorre a migración ¿Y no? No, yo quiero aclarar algo Hacer cardio Adelante de las autoridades Muchas gracias Eres subestrella Eres subestrella Gracias por venir Demasiado bueno ¡Wes! ¡Salud de mi mamá Que me está mirando! ¿Dónde hay una banca por aquí? ¿Una banca? Sí, una banca Mira Tú vas a coger La derecha Después la izquierda Tú vas a ver como un montecito No pases por ahí Que te abre calentón Tú le vas a la derecha Dos hijas a la izquierda Y una a la derecha Ahí siempre para un ton Siempre comiendo hockey Bueno, tú le preguntas Bueno, dime a ver ¿De la banca tú? Ah, bien, bien Trata de que no te falte nada El cuadro hoy Sí, sí No me acepte tigre En esa banca Que esa banca Siempre hay una parada Al lado Y es para Enamorar a la banquera Cuidado, oí No, no Yo me voy a buscar cuartilla Yo lo cuento en cuartos Está bien, está bien Dale, dale Te quiero Y tú Cuidado Cuidado si mataste Mis compañeros No, no Mis compañeros Esta no es tu parada Parece que tú te equivocas Porque tú no te he informado ¿Cómo que he informado? ¿Qué pasó? Yo estoy más regular que tú Yo estoy regularizado Tú no Ponte claro Yo tengo que Yo te voy a pasar con aquí Que son míos No, no, no 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 Él a mí no me ha dicho nada Eso es el problema de usted Yo a mí no doy nada de eso ¿Pero para dónde cogió él? Porque él no puede Él no puede Hola, chino Mira, los dos mil pesos Te lo van a dar a ti Y ahorita Ve a la banca Que te van a dar otra cosa Para que hagas la ruta Positivo Positivo No, pero Mira Mira, oye No, no, no Aquí hay un error Tú no perteneces a esta parada Tú perteneces a la parada De las redes sociales Esta parada Y otras cosas Ve a buscar tu error Allá al Intran Aquí no venga a buscar el error Ay, ay Yo te dije a ti Yo vengo En Sirio a Concha Pero es que tú no puedes venir así Porque usted coca Esta parada La hemos hecho él y yo A fuerza de trabajo Tú no puedes venir Y que estoy tranquilo 25 mil con tú y la ruta Tú eres el que sabe Allí para allá ¿25 mil? Con tú y la ruta ¿Y tú no tienes 25 mil más? ¿Para qué cojas los dos motores? Ay, chino, mi amor ¿Cuántos años? Me dijeron que tú ¿Cuándo está aquí en la ruta? Estamos aquí positivos ¿Cuándo? No, espérate ¿Cuándo? ¿Cuándo me lleve allí? Cualquier diligencia Cualquier vaina No, vamos, no, vamos Sí, sí, sí Que te elige a ti Yo también Pero no, no, ahorita Ahorita Yo vuelvo ahorita Que deje un paquero puerto Aquí no hay más motorista Nada más yo Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Qué elenco más traicionero Mira, oye, está bien Está bien Yo Si usted te dijo Que los clientes son de él Te conviene andame fino Porque te puedo dar Otro pasajero Y te puedo ir bien Está bien Sí, más así La reunión está de la fuerza Te conviene Está bien Ay, 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 ay Mira, ese viejo Que está comiendo fritura No, ese es el medio de descripción De ese viejo Cuidado Cuidado Pero y estos es cuáles Que me toca a mí Porque a mí no me toca Estos a mí no me toca a ninguno Es que tú tienes que hacer tu lista Tu lista de los pasajeros tuyos Y yo tengo la mía aquí Pero que yo los conozco Oye, te voy a apuntar Te voy a apuntar Te voy a apuntar un código Ese viejo En cuenta con él Que él paga bien Y te saca los tuyos Ajá Sí, bueno, bueno Yo lo conozco El medio de descripción Ah, está bien Yo te aclaro de él Todo Eh Está bien Atrás de esa Ah, ese viejo Ese viejo Ese viejo Me lo llevo yo Que lo que va No importa que sea de él No, no Usted no puede ser tan traicionero También igual Igual que todos nosotros ¿Cómo que? Y yo ¿Quién es que le paga a usted? Mía ¿Qué es que le paga? No le firmó nomás ¿Eh? ¿Pero qué compró esto? ¿Qué compró qué? Él no ha comprado nada Aquí, venga Yo soy que lo voy a llevar Venga, venga Tú me llevas ahora Pero el otro motorista Que estaba ahí Parece que él Le nació un nieto Y se fue Porque él abandonó Esta vaina Y se fue No, no, no Yo digo el otro Que calibra Que siempre me lleven una goma ¿Por qué? Ah, pues también ¿A usted le gusta Que lo calibre? No, pues yo no sabía Que eso No, lo que pasa Es que él dijo Que usted Que como usted Un cliente especial Que lo lleve yo Especial ¿O tú me vas a calibrar? No, 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 no No, no, no No, no, no Sí Dale Dale para ella Mella Mami, llame ella Bueno, bueno Bueno Sí Droid, Droid El viejo vino aquí ya ¿El viejo vino? A mí no me llame de baño Basta Hay que ver que tú eres un chino desgraciado Tú eres de los chinos que a mí me lo pica pollo Y no se lo tomen ellos Tú me dijiste como un día hablado El que habló que te dio Ese viejo Que tú dijiste Que lleva uno Ese viejo me atracó Pero yo te di un código Mi rey ¿Qué yo te di a ti? O que uno lo lleve Y él le saca lo de uno Que yo te sumo Y él te paga Y te saca la cartera ¿Tú no entendiste? El show de Raymond y Miguel Señores, gracias, gracias Señores, aquí como siempre Con Raymond y Miguel Usted sabe Dando el contenido La sintaxis La prosodia La puntuación La coma Y tú esa vaina A propósito Yo soy profesor de gramática Pero si usted tiene hambre No me fuña mucho Vaya un punto y coma Señores Anomalías Vámonos con él Vamos, vulgo Allá arriba Vamos Papel y lápiz Anomalías ¿Eh? Ahora que hay tantas vainas raras Tantas bacterias Anomalías Problemas de salud Que se originan en el ano Anomalías Ya usted pensó Que era algo mal Ano Y lo que no creyeron En Albert Pujol Tan sonado Y haciendo bendito Va a pasar 700 horrones Y yo sin el pasaje Señores Otra palabra Para que usted vea Que en Remus y Miguel Nomás no es chelcha Que aquí O se aprende O se apaga No está tan grande Que es una chelcha Porque usted nunca Da un golpe Fea siente Mujer fea Que goza muchísimo Fea siente Muy bueno Señores Ya no es de memoria Remus y Miguel Es otra cosa Mira Me dien un lápiz Y una vaina Ya no es de memoria Mira He apuntado la vaina Tercera definición Señor De este set ¿Cuál set? Bebago Vamos vulgo Falopio Ahora que andan Tantas cosas raras Atención mujeres Principalmente Esta definición Debajo de la Cualquier F Yo no pario letra Falopio Carajo Que de cualquier cosita Pone una trompa Falopio Coge una cuerda Que se no tiene padre Ay falopio Señores Cuarta definición Porque esto es Aprovechando el 4% De la educación Para que usted No muera burro Porque si usted No lo aprovecha Usted sabe lo que hacen Con eso Lo vuelan Ay señores En Sánchez Vámonos con esta Usted que está Harto de vivir en barrio Querrá saber Que significa En Sánchez Vamos vulgo En Sánchez En donde Duarte Depositó toda su confianza En Sánchez Ay señores Tan sonado Y haciendo Bendita Ahora que esto Viene duro Señores Señores Quinta Quinta definición Nada más son 8 Porque este programa Está Harto de gusto Full de contenido Entonces hay que aprovechar La vaina Señores Séptima definición No quiero que muera Como Bulilo No quiero que muera Burro como Bulilo Que le preguntaron Que donde quedaba El canal de la mona Bulilo dijo Que nomás conoce A color visión Entonces no puede ser Así Bulilo Bulilo Todo no es chelcha Bulilo Está escrito No solo de cambio Vive el hombre Fájese Bulilo Pues si señores Séptima definición Aglutinar Vamos allá Bulgo Vamos allá Bulgo A ver si tú puedes Pasar de curso Aglutinar Llenar de glúteos Una tina Aglutinar Ustedes ven Que ustedes Por perro Se van Con otro contenido Esto es sano Señores Esto es sano Ojalá yo Estar lleno de glúteos Y en el hueso Que está el glúteo Así que ya Esa es una frase Muy vieja Y para el glúteo Se hicieron los colores Usted Usted No crea que todo Es morbo Y vaina Esto es una vaina Alto de gusto Última definición Vamos allá Con Burgo Burgo y K Atención Esta es la última Y es la última Es gastar con con Así que usted Si no aprovecha Ahora ya usted sabe Chillo al horno A usted que le gusta Jartarse Aprende esta definición Chillo al horno Mira yo voy a dejar Esta vaina hasta aquí Porque al horno Chilla cualquiera ¿Qué ha hecho eso? Y el show De Raymond y Miguel Entonces quiere decir Que tú te harta De ver Contenido Que hay Conteniendo En las cosas De Raymond y Miguel Y tú no es capaz De darle a una campanita Que está ahí Porque yo soy campesino Y yo Yo no le he dado tampoco Pero dale tú A la campana Para que Suene